Hola que tal, soy su amigo el Camaleón de los Ceglados y este video es para invitarles para un super bailazo este 11 de febrero que vamos a estar en vivo y a todo color si, en Guayalta, Cotalpa vamos a estar en Guayalta, Cotalpa, escuchen muy bien el Camaleón de los Ceglados en vivo y a todo color así que están invitados, van a bailar toda la música que ya conocen a través de todas las redes sociales del Camaleón de los Ceglados, lo van a bailar ese día en vivo y a todo color, así que caballeros inviten a las damitas y no damitas, inviten a los caballeros vamos a bailar, vamos a gozar, recuerden que vamos a estar en el mes del amor y la amistad y que más, bailando la música de su amigo el Camaleón de los Ceglados así que los invito para este 11 de febrero que vamos a estar en Guayalta, Cotalpa están cordialmente todos invitados todas las rancherías vecinas todos los pueblitos vecinos a Guayal están invitados, no te lo pierdas porque va a llegar el Camaleón con todo su elenco, así que allá nos vemos este 11 de febrero en Guayalta, Cotalpa el Camaleón de los Ceglados ¡Gracias! ¡Gracias!